¡Vamos en el fondo! ¡Babijú! Arriba, 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 arriba Y ahora se viene ¡Babijú! ¡Vamos! ¡Y arriba! ¡Va, va, va! ¡Talá, carabó! ¡Va, va, va! ¡Eso! ¡Bienvenida, Dayana Betón! ¡Nuestra reina! ¡Bienvenida, belleza! ¡Bienvenida, belleza! La que te hace bailar Arriba, 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 el carnaval Arriba, 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 mi ciudad Arriba la compasada de mi corazón La que te hace reír y llorar La que te hace reír y llorar ¡Eso! ¡Bienvenida, Dayana Betón! ¡Babijú! Arriba, 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 arriba Y ahora se viene ¡Eso! ¡Bailando, arriba, arriba, arriba! ¡Bailando, bailando! ¡Vamos, Susana, bailando! ¡Aguantando! ¡Sí, sí, sí! ¡Bailando, bailando! Y dice En esta historia les quiero contar Sobre un amor que me cambió la vida Arriba, 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 arriba Gracias.